Comunidad pide con urgencia fumigación en diferentes sectores de Barranca Bermeja y a pesar de los anuncios frente a este procedimiento desde la Secretaría de Salud para eliminar zancudos en la ciudad, en las últimas horas hemos conocido que lo anunciado no podría realizarse como hace años se hacía debido a lo tóxico que podría ser el procedimiento de erradicación de estos insectos, así lo manifiesta el Secretario de Salud. Nosotros no podemos salir a fumigar como se hacía hace 20 años, insisto, por los niveles de toxicidad, hay protocolos que el Ministerio nos ha impartido y nosotros no podemos salir, están en juego la vida de nuestras mascotas, están en juego la vida de los niños, tenemos que hacer un trabajo articulado. En su pronunciamiento, el funcionario propone estrategias a implementar en los hogares barranqueños para evitar el ingreso del zancudo a las viviendas. Cerremos puertas y ventanas desde las 5 de la tarde y tengamos un pequeño plan de fumigación al interior de nuestras viviendas. Le quiero contar mi experiencia personal. Hace dos semanas cuando comenzaron a ingresar este mosquito a la casa, yo compré un insecticida, el que se compra en los supermercados. Quiero contarle que esta semana ya la insecticida, la semana pasada ya la insecticida no produce efecto, porque este mosquito también genera resistencia. Pero mientras tanto, ¿en las calles qué? ¿Qué hacer con la alta presencia de zancudos en los parques, espacios abiertos, zonas comunes, ciudad en general? Según el secretario, aún no se dispone de la aprobación del plan de fumigación por parte de la Gobernación de Santander y que a eso están atentos en este momento. Entonces, ¿por qué anunciar hace una semana la fumigación por los barrios si no se podía hacer? ¿Por qué no se propuso desde antes una estrategia como la que ahora se propone? ¿Por qué no hay un plan o cuadrillas por los barrios indicando a las personas que deben hacer y educando frente al tema? Hoy tenemos una reunión de urgencia con el departamento de Santander para exponer la condición y que podamos nosotros salir rápido. Y cierro con esto. En la medida en que el clima y la temperatura se comiencen a nivelar, o sea, que ya pasemos radicalmente de un fenómeno al otro, este vector se irá extinguiendo poco a poco. Lo cierto es que inevitablemente las estrategias planteadas vienen siendo obligatoriamente adoptadas por la ciudadanía ante la gran cantidad de zancudos que llegan inclusive hasta los pisos más altos de las edificaciones de la ciudad y son exagerados en sectores cercanos a humedales y caños. Ya los insecticidas en los stands de supermercados, tiendas y farmacias no dan abasto y la comunidad exige un plan de fumigación que les permita bienestar y tranquilidad frente a los casos de dengue que ya se registran. Uy, es un plaguero. Eso sí es verdad. Puede que a mí no me, no soy dulce de Pazancudo, pero toda la comunidad barranqueña se está quejando. Servicio de la parte de salud pública, no sé, no está funcionando en Barranca porque no es solamente aquí en el barrio Galán donde estábamos, en Pueblo Nuevo. ¿Cómo será la gente por allá en las playas, en Arenal, en las Margaritas, las victorias? Mejor dicho, en todo Barranca. Y eso no se aguanta uno porque de noche eso es como un trapo, o sea, hueve, es para acá y los muertos del que me tengo por las narices, por los ojos, ¿sí? Entonces necesitamos que el señor alcalde ponga las pilas, mande a fumigar. Fumigar es por todos lados, por todas partes, por todos los barrios y todo eso. No, porque es que el Sancudo no está allá, ah, en la Villa Olímpica, el Sancudo no está allá en la Villa Olímpica, está también aquí en los barrios, en todo, en el centro del comercio y todo eso. Yo vivo en el progreso segunda etapa. Uy, mi amor, eso también hay en la casa, muchos mosquitos. Lo liberamos con el ventilador y cocciones de humo, de cartón de huevo o ese cartori. Hasta el momento confirmados son 210 los casos reportados de dengue en Barranca Bermeja. Por ahora la solución pronta y la recomendación es el autocuidado y el evitar la proliferación del Sancudo en la ciudad.